No, 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 pírate, pírate Muy buenas tetes y lindas señoritas, salven ahí, bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos al último episodio de la campaña de Battlefield 1 Vámonos El hombre hace planes y Dios se ríe Resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos la emboscada al tren Contaba con bastante presencia otomana Habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos Venga, destruir todos los vehículos otomanos A ver, vamos a marcar objetivos Por ahí, por allá ¿No hay snipers? A ver, vehículo, no te vayas, no te vayas, vale Otro, otro Madre mía, si que hay gente No, lanzallamas, no Los detesto Vale, pues parece que es eso A ver Recargar Pero si solo tengo dos balas O sea, me está mandando con dos balas de silenciador de mierda De mierda Ahora no tengo este juguetito Ven con papi Mira, primero, en la boca Y ahora vosotros Y ahora vosotros ¡Woo! De hecho, wow, eso Y ahora vamos a jugar bien ¿No me dejas subir? ¿No me dejas subir? ¿En serio? Pues nada, tú Mananita, pa' tu boca Regalito ¡Me piro! ¡La madre! Pero si siempre viene con retraso Bueno, ahí hay uno menos Recarga, recarga Provecho a recargar Y... Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Así me gusta, chavales ¿Eh? ¿Tú dónde me vas a snipear? ¿Tú? Venga He oído un disparo Por aquí cerca ¡Coño! ¡Eh! ¡Ey! ¿De dónde me vienen los tiros? ¡Coño, mortero, cabrón! Cuidado por ti, ¿eh? Cuidado por ti, chaval Y a cuchillo A mele Venga, sube, 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 sube ¡Chaval! Ahora, ya puedes bajar Pa' abajo Pa' Déjame este juguete pa' mí Vámonos A gozarlo ¿Y el minimapa? ¿En serio? ¿Y el minimapa? ¿Está bugueado? Pero da igual Tiene la copa ya Vale, por ahí Pues ahí A la caseta ¡Uh! Y además es munición infinita Por lo menos Bueno, vamos a bombardear de todo A ver, un poquito pa' aquí Otro poquito pa' allá Sin parar ¿Dónde voy a estirando? ¿Dónde voy a estirando? ¿Dónde voy a estirando? ¡Uy! ¿Un poco más pa' allá? A ver, ¿dónde tengo? A ver, vehículo Vamos a intentar petarlo así ¡Venga, ahí! ¡Oh! Casi Ahora sí Un toquecito izquierda Y... ¡Otro venga! Regalito, regalito ¡Pum! Así me gusta Que boida ha quedado ¿Y ahora? ¡Hola! Cuando nos enfrentábamos a blindados A menudo usábamos Las propias armas De los otomanos Contra ellos Granadas antitanque Cañones de campo Todo lo que cayera En nuestras manos Sí, pero dame... ¿Qué, tío? Ahora me he dado la ceja ¡Ah, amigo! Si estaba aquí este ¿Espera, ¿puedo pillármelo? Ah, no ¡Jo! Bueno, tú Vamos a ir rapidito Esto pa' abajo ¡Pum! ¡Venga! Así me gusta Una vez Sara asegurada El lugar Se podía poner la trampa Para el tren ¡Oh, sí! Ven aquí, chaval Podría que evitarlo Cuando pasase ¿Sabes, tranquila? ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Dale, dale, duro! ¡Pum! ¡Ah, toma por saco! Y sigue Y sigue Se acaba, bro Pídate ¡Dale! Quiero algo potente Dime algo potente ¡Oh, esto es potente! ¡Esto! Nos entendemos Toma, primer impacto ¡Están disparando! ¡Me dispares! ¡Joder! ¿Disparación de aquí? ¡La madre! ¿La que me he librado? ¿Que me han disparado justo ahí? ¡Mamonazo! O sea Yo desataco Y no sé Que andan con menos ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que me cae otro! ¡Que me cae otro Kiko! ¡No fastidies! ¡Venga! ¡Recarga! 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 ¡Es que si oigo un misil suyo! O sea Me voy corriendo Y punto Y ahora ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Por si acaso! ¡Buah! ¡No! 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 ¡Pírate! ¡Pírate! ¡Joder! ¡Pero qué puntería tienen mamones! A ver Es que me están dejando sin cañones No puede ser Tengo algo potente al menos ¡Oh! ¡Oh! Ya está Se acabó Ahora sí que se acaba la partida Venga chaval La que has flipado Este es el cañón que os decía Que me sacó Me tocó en el multi Él revienta a todos ¡Pam! ¡Mira! ¡Que me apunta! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bajo! ¡Uh! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Que me caña aquí! ¡Que me caña aquí! ¡Que me caña aquí! ¡Que me caña aquí! ¡Me arde! ¡Me arde me arde! ¡Hasta la 14! ¡Hasta la 14 de vida! Fuera, 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 corre Que me voy a llevar un cebollón Bueno, ¿aquí qué tenemos? ¿Tenemos munición de esto? ¡Qué callante tanque! ¡Madre mía! ¡Ven con papi! ¡No, no, no! ¡Jómate eso! ¡Pum! ¡Uy, lo madre, lo madre, lo madre! ¡Que me la lían! ¡Que me la lían! ¡Quita, quita, quita, animal! ¿Pero dónde me disparas? ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre por tu vida! A ver, desde aquí, chaval Ahí viene esa torre ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué peligro! Si quiere asomarme A ver, se la ha dado, la ha dado, la ha dado Ya está ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Mierda, mierda! ¡Que me cae, que me cae, que me cae! ¡No, no! Por pelos Venga, venga, ya queda poco, ya queda poco No, 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 ¿de dónde me disparas? ¡No, no, 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 mala gente! Venga, un toque, estás a un toque, chaval ¡Ole! ¿Qué pasa, eh, piltrafilla? ¡Me te doy! ¡Toma ya! ¡Rambo! ¡Hasta la vista, baby! La venganza puede ser un trago dulce o amargo ¿A usted qué le parece, Sara? Tenía razón, debíamos pensar y actuar a lo grande Incluso el canal de Suez Dígame, ¿qué sabe de buques de guerra? ¡Tu Michele,Cloud! ¡Te doy! ¡Que janta! ¡ Committee to住! ¡Suscríbete al canal! Un momento, un momento, un momento, está un acabado aquí. Para los que aún queráis más epicidad, aquí os dejo el enlace al doble bonus que nos dan al terminar la campaña. Puedes clicar en la pantalla, en el recuadro que os dejo si estáis desde un PC, desde un ordenador. Y si no, en la descripción del vídeo os dejo igualmente el link. Y ahora sí chicos, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!